Amigos de Plano Informativo, ¿cómo están? Hace más de seis meses aproximadamente, bueno, aproximadamente seis meses, Max Zuckerberg, el que es el director de Meta, antes Facebook, hizo un anuncio en el cual, pues bueno, habría un metaverso en el cual ustedes podrían compartir la realidad virtual y, pues bueno, al mejor estilo de la ciencia ficción. Entonces, en ese proceso, él, pues bueno, registra en Estados Unidos metaverso, pero en México ya existía algo llamado metaverso y estaba registrado. Y quién mejor que aquí que el abogado, Oscar Cruz Lárraga, quien nos ha podido hablar de este tema porque, bueno, él también se especializa en temas de registro de marcas. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? También bien, Oscar, platícanos en qué consiste el que no se puede utilizar metaverso en México. Bueno, en el tema de las marcas, hace ya bastantes años se adoptó el Convenio de París que trató de unificar los criterios, tanto para los procedimientos de registro como para la clasificación en el cual los registros pueden hacerse. Se adoptaron 45 clases de productos y de servicios, entre que si tú vas a explicar una marca comercial, en primer lugar tienes que ubicar en cuál de esas clases tu servicio se ubica. Claro. Cuando haces un registro de marca, tu registro solamente te va a proteger aquellos productos o servicios que específicamente hayas señalado. Y dentro de algunas de las cláusulas, causas que niegan el registro de una marca, es que haya un tercero que ya haya hecho un registro antes. Tanto que se trate de una marca en trámite, previa a la tuya, como que se trate de un registro previamente otorgado. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo lo registro para uso comercial de un restaurante, ya no lo puedo utilizar para un uso comercial, a lo mejor de camisetas. Si quisieras usarlo para camisetas, tendrías que hacer un registro en la clase que corresponda. Y tendrías que identificar, por ejemplo, si son textiles o son de cuero, porque esas están ubicadas en clases diferentes. Es algo parecido a la clasificación aduanera, que son noventa y tantos capítulos y cada uno tiene una fracción arancelaria que te va diciendo cosa por cosa. No es lo mismo libros y revistas, que servicios de periódico, que servicios de publicidad, que un restaurante, que un hotel, que servicios judíos. Cada uno amerita un registro independiente. Hay para esto algunos criterios que dicen cuándo es un servicio estrechamente relacionado. A lo mejor no puedes hacerlo, aunque esté en otra clase. Pero si es un servicio completamente distinto, piensas en camisetas y piensas en servicios de publicidad, puede haber un periódico con el mismo nombre que tú, pero que de un restaurante o que de servicios jurídicos. Si tú tienes un interés de proteger, tendrías que ser el registro correspondiente. Si no lo haces, pues entiende que estás renunciando a esa protección. Bueno, en este caso del metaverso, ¿qué es lo que está registrado en México que no puede utilizar Facebook o la empresa Meta en México? Bueno, existen dos expedientes de marca en la clase 35 para servicios de publicidad y en la clase 41 para servicios de videojuegos y de realidad virtual, que son realmente el fuerte de los servicios que ofrece una plataforma como Metaverso. Tú cuando ves un negocio, puedes identificar, por ejemplo, un negocio que vende artículos para fiestas, tipo bautizos y cosas religiosas. Y tú dices, bueno, ¿qué hace? Le empezó a comercializar. Es el primer servicio. Pero además, ¿qué hace? Si vende ramos de novia, que son de un tercero, puede solo comercializar, pero si es su marca propia, entonces es ramos de novia. Y resulta que los ramos de novia es natural y artificial. Las invitaciones son otra clase. Los ropones son otra clase. Las arras y todos estos artículos que se utilizan en la ceremonia es una clase diferente. Algunos de ellos... O sea, no se puede generalizar como boda, sino es por cada cosa. Exactamente. A lo mejor para efectos aduaneros, si tú te quieres casar, pues ir a Estados Unidos y traer lo que se llama homenaje de boda y traerte todo en una sola fracción. Pero para las marcas, no. Cada producto y servicio puede o no tener. Hay algunos que requieren 6, 7, 8 registros diferentes. Hay algunos que solo requieren uno. Hay algunos que con uno incluye varias cosas muy diferentes. Por ejemplo, hay un servicio, hay una clase para pan, donde entran las tortillas, es relevante para México. Pero si tú te dedicas a la maquila de tortillas, eres una clase completamente distinta, que es la 42, me parece, 41, por ahí. Si tú eres una tortillería, no se me viene a la mente alguna tortilla. ¿Lo de harina? Sí, es clase 16, 17, por ahí, donde entran los temas de pan, derivados y sus cenas del arroz. Pero si tú te dedicas solamente a fabricarlas para vendérselas a alguien, adicionalmente necesitas un registro. Esto es a veces contraintuitivo. Esa clasificación de marca se llama la clasificación de NISA, se revisa cada 5 años y tenemos que estar muy al pendiente. Porque a veces una que estaba en la misma clase se va por acá. Y a veces se van disgregando. Hace muchos años en México había una clasificación nacional que tenía más clases. Se adopta la clasificación de NISA para tratar de que todo esto quede unificado. Se aglutinan muchos servicios, pero cada 5 años a veces sale uno u otro. Si tú ves el metaverso como planteado, como un servicio de realidad virtual, donde puedes tener un avatar, como en la película de Avatar, o algo muy parecido a esa película de Warner de Ready Player One, donde el muchacho entra con un úculus y tiene realmente una vida independiente a quién es él. ¿Qué servicios vas a encontrar? Pues básicamente son servicios de publicidad. Que es el modelo negocios que le permite lucrar a una empresa como Facebook, ahora Meta, con todo lo que produce. Y otro más que es propiamente el servicio de videojuego, que en algún momento tendrá a lo mejor una suscripción, ya sea gratuita o sea onerosa, del tipo que sea. De eso en México se registra. Eso es explotable, totalmente. Totalmente explotable. Y en México, previo a que Facebook efectuara el registro de su marca, hubo un tercero que ya lo hizo. Sí, ya lo había hecho. En ese procedimiento, Facebook compareció mediante lo que se llama una oposición, que es un procedimiento que existe en la ley, ejerciendo sus derechos, y básicamente argumenta que por ser Facebook, tiene derecho a utilizar la marca en todo el mundo. Y no es así. No es así. El tema de las marcas es la protección de la generación de ideas. ¿Quién va a estar protegido? Aquel que haya generado la idea y la haya solicitado en registro. Si tú no lo hiciste, bueno, lamentablemente las ideas nacen de manera independiente en muchas mentes. Lo que existe quizá, porque Facebook hace un anuncio y viene un registro antes que ellos, es una relación no de causalidad. Facebook en ningún momento va a poder acreditar que esa persona que estaba ahí, pensó en ellos y quiso hacer un registro. Lo que puede existir es una correlación. Está correlacionado que ambos tratan de explotar un servicio bajo el nombre de Metaverso. Pero ¿quién tiene un mejor derecho? Aquel que crea una idea. Esa es la prioridad. Y tú, la prioridad. Argumentan también, convenientemente, que hicieron un registro previo en Jamaica, del que no exhibe ningún medio que acredite que eso es cierto. Y, convenientemente, Jamaica es uno de los pocos países que no puede revisar qué marcas existen registradas. En la organización... No se puede revisar. No se puede revisar. En el sistema de marcas... Casualmente, pudieron haber tenido cualquier país del mundo donde existe Facebook, Meta, y lo hacen en Jamaica. Sí, eligen uno donde no puedes... Tú, si quisieras hacerlo en ese momento, no. Si tú quisieras en ese momento ver en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Portugal, en Francia... Argentina. En Argentina, entras a Internet, te tardarás algunos minutos en encontrar la página oficial de la base de datos de la oficina de patentes. Vamos a llamarle oficina de marcas y patentes. Buscarás la clasificación. En todos vas a tener que hacerlo conforme la clasificación. No es tu clase 35, clase 41. Vas a poner tus parámetros de búsqueda y vas a encontrar un resultado. Ok. En Jamaica, no. Es el único que era. No es el único. De los pocos. Pero digamos, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, países de... Que digo, les han llamado durante mucho tiempo subdesarrollados. Eso es muy grosero. En vías de desarrollo. En vías de desarrollo es mejor. Pero países cuya capacidad técnica para la protección y trazabilidad de las marcas es muy limitada. Convenientemente, bien te dicen, no, tu marca no es presente porque yo, sin probarlo. Con una simple manifestación de voluntad, de la que convenientemente, a pesar de la importancia del asunto, no exhibo ningún documento, hice un registro en otro país. Lo que es también un error porque la protección, eso que ellos tratan de invocar se llama el derecho de prioridad. Si yo registro en México la marca Plan Informativo, podría registrarla dentro de los seis meses posteriores en cualquier otro país del mundo, que fue una parte del Comité de París. Y se me reconocería mi derecho de prioridad. Porque yo lo inicié. Pero el derecho de prioridad está limitado a que no haya un tercero que también se le haya ocurrido. Si en ese país llegas y ya hay un tercero que le hizo antes que tú, como decían en los medios, lástima Margarita. Alguien más ya lo hizo. No puede llegar la norma a tener el punto de obligarte a ti a adivinar lo que están pensando todas las personas en el mundo. Y que lo que pensaron dos personas en puntos cardinales distintos, en momentos físicos distintos, puedan tener un impacto directo. A ver, abogado. Aquí ya existía este registro en México. ¿Tú tienes este registro? Es correcto. ¿Y hay algún acercamiento por parte de Facebook, de la empresa Meta? Mira, ha habido algunos acercamientos. Por motivos de estrategia de mi equipo, no podemos decir específicamente los nombres, algunos datos. Vamos a respetar a nuestros colegas. Lo que sí te puedo decir... Pero ya tienen un despacho ellos en específico en México. Eso pareciera que sí. De los últimos acercamientos hay algunos colegas mexicanos que son los encargados de la defensa. Parece que con mucha certeza son ellos. Yo he recibido varios acercamientos desde el año... Principios de este año. Algunos muy agresivos. Fueron quienes promovieron este método abreviado del que me hablas. Sí, correcto. Que prestaron la posición. Bueno, los primeros que me hablaron muy agresivos, no te puedo decir. Que hayan sido estos abogados que tuve en una segunda comunicación. Y no me atrevería a firmarlo porque el método, el acento, la estrategia, pareciera que era de alguien poco profesional, más amenazante, más como cuando te llaman para decirte que tu abuelita está siendo torturada por quién sabe quién. Y entonces tú le contestas saludos en prisión. Así lo puedo decir a alguien con un tema muy agresivo. Luego viene un segundo acercamiento. ¿Tienes algún tipo de extorsión quizás por el tema de que tenía conocimiento también del tema? Sí, sí. Intentaban amenazarme para que desistiera. Finalmente viene un segundo acercamiento de otro grupo de abogados donde con un poco, con una estrategia un poco mandona, te exigen sin tener derecho a exigir. Pero ya más en forma que la primera, que en esa ocasión donde parecía una situación amenazante. Sí, ya más en forma, obviamente donde un número telefónico de la Ciudad de México, con un correo institucional, con información más o menos rastreable, con nombres que al menos coinciden con información oficial publicada por ese, en la página de internet. Corroboraste que ya fuera un lugar establecido, digámoslo así. Los nombres coincidían, lo que no pude corroborar de manera personal fue la identidad de la persona con la que estaba hablando. Partimos de un principio de buena fe, donde según acercamiento, pues bueno, tendremos que... ¿Y ya comenzaste un proceso de negociación? Ellos empezaron, más que negociación, fue un proceso de imposición en el que finalmente no acepté. ¿Ellos se quieren obligar ya a que desistas? Ellos me quieren obligar a que me desista, a que renuncie y a que les firme, digamos, un convenio donde me disculpo. Y les digo que no voy a volverlo a hacer. O sea, todo eso, me quieren... Así es, así digo, pareciera de pronto esas cosas que a veces las grandes empresas intentan hacer con una... Claro, como amedrentar. Ah, claro, claro, claro. Finalmente, en un conocimiento pleno de mis derechos, pues eso es algo que no pienso permitir. Y no pienso permitir que se pisoten los derechos generados por un registro legítimo presentado en tiempo y forma. Dentro de ese mismo lapso, con llamadas de otra persona que no estoy seguro que fuera de ese mismo despacho. Porque a veces tienen estrategias interesantes, te mandan el good cut, bad cut. Uno te dice unas cosas, el otro te dice otras. O sea, recibo otra llamada donde, con un tono un poco más subido, más amenazante, dicen, oye, sabemos en lo que estás y nada más te avisamos que debes aceptar lo que nosotros te decimos. Porque todas las autoridades que pueden estar involucradas con esto, están de nuestro lado. Ah, o sea, ya están insinuando que tienen compradas a las autoridades. Están diciendo que o aceptas o vas a perder. Claro. Porque, por otra vez, tendríamos que entender el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que es el que va a resolver esto en una primera instancia. Y en una segunda, quizá un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales colegiados de circuito... Digamos que el primer proceso está dentro del mismo registro de marcas. Así es, es el mismo proceso. No ha sido otorgado el título, estamos en proceso. Yo lo solicité hace tiempo, ya se tardó un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo, más o menos, es el que...? Mira, después de la pandemia, pues los plazos han aumentado muchísimo. Se venían trabajando un poquito antes de eso, desde dos a cuatro meses. Nunca un registro te puede salir antes de, digamos, un mes, dos semanas. Por el procedimiento que existe, que te toma al menos un mes de publicación de la solicitud. Más a lo mejor una semana previa, en lo que se hizo eso, y una semana posterior, en lo que se otorga y se firma el título. Después de eso, lo más que se ha tardado algún registro de marca en el que he participado, fue 11 años. Un caso muy, muy inusual, donde a la persona, cuando el título le llega, ya estaba vencido. Las marcas tienen una vigencia de 10 años, justamente. Pero en un término ordinario, deberán oscilar entre cuatro y ocho, diez meses. Últimamente, se han tardado de más. No entendemos por qué. Digamos que hay algunos que salen muy pronto. Y otros... Y otros que se atoran del triple del tiempo. ¿No se podría haber preferencia por alguien? Ellos dicen que sí. Ellos dicen que están compradas. Esperemos que no sea otra vez lo sea así. No debe ser. No me atrevo a hacer una acusación al instituto, porque jamás, en todos los procesos, y en más de 15 años de trabajo que he tenido con ellos, he visto eso. Que tú ya tienes experiencia, precisamente, en ese tipo de temas. Así es. Ellos, en su posición, justamente eso dicen. Dicen, tiene mala fe porque ha hecho muchos registros de marca. Y bueno, que yo tenga muchos registros de marca, significa que sea del tema. Y esa es la única inferencia lógica que puedes hacer. A eso te dedicas, vaya. Una de las áreas que, de hecho, siempre le digo a mis amigos, a mis clientes, que es mi hobby. Cuando te dedicas al derecho, no tienes mucha oportunidad de ser creativo. Cuando te dedicas al derecho de propiedad industrial, tienes toda la oportunidad de ser creativo, de explotar tu imaginación y hacer tantos argumentos de cosas no legales para proteger o para negar. Que no está prohibido tampoco. No, 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 eso es la práctica deseable. Es un, son elementos muy subjetivos. Si tú tienes, por ejemplo, la marca El Cisne, y para la misma clase de productos y servicios, y para no meternos en eso, la marca El Lago de los Cisnes, el impie en un primer punto te diría, no es procedente, porque El Cisne y el Lago de los Cisnes es similar en grado de confusión. Entonces tú vienes y dices, bueno, ¿cómo puedo dar la vuelta a esto? Y si eso es cierto, porque parece que sí, pero no parece que no. Ahí tienes que hacer uso de habilidades de lógica. Y dices, bueno, el sujeto de El Cisne es propiamente un ave de la especie tal, conocido por su belleza y galanura y por tener el cuello en cierta forma. Cuando tú hablas de El Lago de los Cisnes, estás hablando de un lugar que es un cuerpo de agua totalmente rodeado de tierra. El objetivo directo de cada una de las marcas es diferente. Esa marca en algún momento fue autorizada y es por un argumento de lógica. Parece muchas veces que sí, pero en otras tanto en realidad no lo es. Hablo de nombres de marcas porque trae información de 100% pública y cualquier persona lo puede verificar, lo puede ver. Hemos tenido muchas marcas que de principio... Camel, ¿no? Tuvo un problema también similar en la mayor parte del mundo donde se hizo un registro de la mayor parte de las situaciones que tienen que ver con su nombre, ¿no? ¿Quién? ¿Perdón? Camel, Camel. No, no estoy enterado de ese asunto. Me hubiera encantado conocerlo y platicar. Hay muchos, por ejemplo, iPhone aquí en México perdió un registro de marca en la clase 38 para telecomunicaciones. Lo que demuestra que los grandes y los pequeños pueden perder. No importa el tamaño del enemigo en materia de marcas, siempre, bueno, que los tribunales hagan su trabajo y cumplan con los principios de importancia. A ver, Arlado, ¿qué sigue en este caso? Ahora lo que sigue, bueno, yo tengo que defenderme con todas las herramientas legales que tengamos hasta llegar a un resultado final del otorgamiento o la negativa de marca. En el caso de otorgamiento, pues bueno, posteriormente podré ejercer las acciones que correspondan para que la marca metaverso no pueda ser utilizada por Facebook ahora. Al menos para el tema de publicidad y servicios de videojuegos y realidad virtual. En caso de que la marca no me sea otorgada, pues bueno, tendré que defenderme ante los tribunales hasta llegar a la última instancia. ¿Cuántas son las instancias que podrían pasar? En condiciones ordinarias, que no puedo decir mi estrategia, pero en condiciones ordinarias, una vez que hay un registro de marca, procede un recurso de revisión ante el propio Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Contra esa resolución procede un juicio constitucioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, específicamente ante la Sala Especializada en Propiedad Industrial en la Ciudad de México. Y contra la sentencia de ese tribunal procede el juicio de amparo directo ante un tribunal colegiado en materia administrativa, que en este caso tendría que ser el primer circuito en la Ciudad de México. Es un proceso largo. Normalmente el recurso de revisión ante el Instituto no se promueve porque ha demostrado tener una factibilidad reducida. Pero el juicio contencioso, que te lo puedes brincar, puedes decir directamente el juicio contencioso, debe tomar entre un año y un año y medio. Un procedimiento de amparo directo puede tomarte antes seis meses, ahora entre seis meses y un año. Estamos hablando de un litigio que podrá tardarse en resolverse un promedio quizá de tres años. Antes de que sepamos en definitiva si el metaverso es de ellos o es nuestro. Pues abogado, muchísimas gracias por habernos hablado de este tema. Seguramente tendremos que dar seguimiento a ver qué es lo que sucede. Y también, bueno, esas partes que hablan que puede haber corrupción en este aspecto, al menos que ellos mismos declaran esto y te lo expresen de esa manera. Así es. Yo no me atrevo a hacer una acusación personal porque la persona que llamó por teléfono no nos identificó. Pero sería lamentable que eso suceda. Desde la presencia de la República, algunos opinan infructuosamente que se ha tratado de luchar con la corrupción. Y no me gustaría enfrentarme a eso. Si me enfrento a eso, créeme que en ejercicio del Estado de Derecho tocaré las puertas que sean necesarias, auditoría superior de la Federación, la contrariedad que corresponda, el Consejo de la Judicatura. Y no vamos a permitir ni vamos a dejar de hacer nada que podamos hacer para que se haga justicia. Abogado Oscar Cruz Larraga, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Temo. Gracias por acompañarnos. Amigos de Plano Informativo, no olviden consultar nuestro periódico impreso y también nuestras redes sociales.